Esta es una especie, no se cortan en este tipo de cuchas. Ay, aquí está. Ahora vamos... es la primera que cubrió. Tienen la vegetación... ¿Ustedes necesitan una especie de cucharada? Dime zapata... Ese tipo es, zapato, pero eso es macho. Eso es macho, de esto lo landijas. Bueno, eso protege los huevos. Ah... o sea que el macho protege los huevos? Sí, esta es una especie de cucha, también le llaman rabiseca por esta colita que tiene aquí. Esta es una de las cuchas más deliciosas que puede haber. Ah, yo pensé que era menos apetecida que la otra. No, esta es pura carnita aquí dentro. Este animal es muy delicioso. Bien. La forma en que yo lo mato rápido es para que no sufra. Ajá. Vamos a alejarnos un poquito para... Aquí, vea. Bueno, amigas y amigos, ya vimos la primera cucha. Muchas personas no conocen estas especies de animales. Ya. Ahí le di en todo el cerebro. Exóticas. Y ya, ya queda muerta. Aún seguimos esperando la cucha. Esa no es una... Había unas cuchas allá, pero están pequeñas. Entonces, esta ya es una zapata adulto. ¿Cómo así? O sea que usted a las pequeñas no trata de no matarlas. Toca dejarlas a reproducción. Vamos a ver si hay más ahí. Debería de la cámara. Debería de la cámara para que te va a grabar ahí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Igual que hay que saber en qué partes echar el tiro de atarrayo. Está en zapata hembra. En qué piedras y en dónde buscar. ¿Hay otra? La zapata hembra está ahí. ¿Igual de grande? Sí. Bueno, vamos a verla. Mientras tanto vamos a analizar esta herramienta de trabajo de pesca, digámoslo así. Tenemos una pistola con liga. Estas son fabricadas por él mismo. Claro que le he visto unas mejores. ¿Por qué trajo esta y no las que tiene como exhibición? Sí. Porque la otra de la liga está dañada. Bueno, esta es una pistola sencilla. Pero sí hay unas mejores. Más diferentes. ¿Ya no la hice yo? Ah, ¿no la hizo usted? Claro, es que se le mira que no. Es una normalista. Él hace pistolas diferentes. Ya me parecía como extraño. Bueno amigos, espero que sí puedan ver como estamos viendo desde acá. Lo que estamos viendo. Vamos a ver si me puedo acercar. Ahí lo vemos. Medio cuerpo metido a la pieza. Va a llegar a 10. Una cucha. ¿Qué? ¿Una cucha? No. Ahí está la zapata hembra. Bueno amigos, vamos a verla. La cacería de esta otra. Apenas estamos empezando. No llevamos ni 20 minutos. No llevamos ni 20 minutos. Las pescas... Tal vez duran 3 horas, 2 horas. Dependiendo de cómo esté... La cantidad de pescas. No sé si alcanzan a ver ahí. Casi debajo de la piedra. Casi todo. Medio cuerpo. Alumbra. Hacia el fondo. Tienen que tener una mano alumbrando. Y otra mano alumbrando. Y otra mano... ¡Pum! No sé de cómo miran ahí. Miren. Está medio cuerpo dentro del agua. Con una mano a punta. Y con otra... La pistola. ¿Qué pasó? Con una mano a punta. Y con la otra mano alumbra. Entonces ahí se dificulta la tarea. La cámara se me fue para el hueco. Creemos que se haya podido grabar porque... Todos estamos interesados en ver el mundo debajo del agua. Como... Como es. Como se pesca. No amigos. Parece que la cámara se va a perder. La cámara se le... Se le cayó. Y tiene que buscarla. ¿Qué pasó? Me dio un hueco a la cámara. Ah, pero si la miran. Sí. Uf, menos mal. Las cámaras son un poco costosas. Así. No es el momento de perder dinero. Ajá. Miramos ahí. Medio cuerpo... Medio cuerpo metido debajo de la piedra. He escuchado historias de gente que haciendo ese trabajo. Se ha quedado atrapadas. ¿Por qué? Porque a veces... Miren, miren. A veces para atrapar las cuchas. Meten la mano para sacarlas. Uy, apareció la cámara amigos. Apareció la cámara. Ahora. ¿Te alcanzaste a filmar? Sí. Pero no voy por otro todavía. Si duramos un minuto dentro del agua, tenemos que durar un minuto afuera. ¿Cómo así? Para que el cuerpo recupere. Si no, el dolor de cabeza después de la tarde es tremendo. Ah, entiendo. O sea que tienes que descansar. Sí. Bien. Como no dure un minuto, pues no voy a aguantar un minuto tampoco afuera. Claro. Bueno amigos, vamos a aguantármelo. Voy a tomar el tiempo. Voy a tomar el tiempo de cuánto va a durar. No sé si ustedes me sigan allá desde sus casas. Con cronómetro. Pero aquí en mi cronómetro, por ejemplo, van 10 segundos. Van 10 segundos. Vamos a ver cuánto va a tardar. En muchas ocasiones cuando está difícil sacar la cucha de debajo de la piedra, muchas personas aguantan hasta el límite para no soltarla. A veces ya de tanto luchar ya el cuerpo no les da y tienen que dejarla porque ya siempre pues obviamente toca respirar. Pero en ocasiones por eso se queda hasta el límite y haciendo fuerza. Ustedes saben que haciendo fuerza la respiración tarda menos. Bueno, bueno. Duró un minuto. Un minuto prácticamente. ¿Qué pasó? ¿Disparaste? Está grabando la cámara. Déjala ahí. ¿Disparó? No. Voy a estar grabando la cámara. Ah, bueno. Tardaste un minuto. Con tiempo cronometrado. Sí. Aproximadamente. ¿Cuánto es lo máximo que ha durado midiendo el tiempo? Dos minutos y siete segundos. Dos minutos y siete segundos. Es lo que más he durado creo. ¿Cuánto es lo máximo que ha durado midiendo el tiempo? Dos minutos y siete segundos. Es lo que más he durado creo. Que más ha durado. Pero afuera del agua. Pescando normal. Pescando normal en un minuto es mucho. Pero afuera del agua. Sí. No, porque no es lo mismo dentro del agua que jugando a detener la respiración. Así. Ah, ya. Vamos a tomar el tiempo otra vez. Bueno. Les vamos a contar. Bueno. Pero esta. Esta cucha nos está tomando mucho. Mucho trabajo. Es como difícil. Y que les venía comentando que en ocasiones hay personas que se han quedado atrapadas. Así como suena. Atrapadas. Debajo de la piedra. Debajo de la piedra. ¿Por qué? Porque meten la mano para sacar el animal y se quedan atrapados. Por eso cuando, personalmente cuando practicaba eso, que nunca fui experto ni nada. Entonces, siempre me aseguraba de que la cabeza alcanzara a salir. ¿Entiendes? Porque si se queda atrapado. Así como el ahorita. Que es peligroso. Y la cabeza no alcanza a salir. Pues se ahoga. Entonces, esas historias han ocurrido en esta profesión. Después de quedar atrapado. Por ejemplo, a veces. A veces para alcanzar al fondo donde esta el animal. Tienen que sacar otras piedras. Otras piedritas pequeñas. Para abrirse camino. Ha ocurrido que cuando sacan la piedra. Entonces la piedra grande. Que estaba sostenida. Con esa pequeña. Se cae. Se cae sobre la mano. Eso es un peligro que tienen que tener presente. Bueno, ahí está. La zapata hembra. La zapata hembra. Como vemos ahí no tiene los mismos cachos. Y aquí tengo los huevos. Los huevos deben ser muy ricos. Sí, caviar. ¿Caviar? Sí, pues caviar también le llaman. Bueno, esto fue como. Un abrebocas. Un abrebocas. Claro. Un abrebocas. Ojalá hoy que hayan los bocachitos. Y las esperadas. Y las bolas. Un abrebocas. Pues amigos. ¿Cómo les ha parecido esta maventura? ¿Qué grande? Estamos dentro ahí en el peligro. Y es muy rico. Muy rico. Como quédale. Tengo que meterse a. A jugar con esto. Huevos. Todos. Hay bien llenas de huevos. Este pescado es muy delicioso. Tienen que tener las medidas de precaución que estamos mencionando aquí, está aquí el procedimiento del río, al meter las manos a las piedras, pues evitar que quiera bajar. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Por eso. Entonces, esto no es un hueco. Es un hueco. Ya paraste el video ahí? Sí. Como se llama? Está grabando todo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con la atarraya y se cae. Bueno muchachos, los prometidos deuda, aquí tenemos la dosa grande. Sí. Primer bocachico atrapado con la atarraya desde este reportaje. ¿Cómo sabe usted en dónde tirar? Porque yo, para mí yo hubiera tirado en todas estas partes. No, ya uno conoce sus charcos. ¿Y juega con el sol o eso no tiene nada que ver? El sol tiene que estar atrás de uno. Por ejemplo, esto estaba allá, yo estaba allá. Siempre estar detrás del sol. Sí, porque ahí no lo miran a uno. Como hacen los martines testadores. Como hacen los pájaros. Sí. 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 Vamos a la piedra. Una atarraya de nylon se me enredaba y tenía que desenredarla porque se arrancaba. esto se enreda y puedo jalarla duro se levanta la piedra que no se arranca peligroso ya ya coge con una sola mano y yo lo jalo vamos a ver es la atarraya mas dura del mundo no te quiero grabar bueno, listo vamos a ver si me gusta el celular hasta para eso sirve esta atarraya de sedal es muy poderosa hidrosistente, cierto? si bueno, estamos como a 4 metros de altura en una especie de isla voy a aprovechar este sitio para enseñarles a tirar la atarraya a tirar la atarraya aquí a todo el mundo que quiere este video ah, vas a hacer un tutorial? si excelente la cuerda yo me la pongo acá arriba mucha atención la cuerda me la pongo acá arriba porque? porque si la dejo aquí se enreda con la y no hay que hacer lazadas lazadas son estas estas son lazadas ajá no hay que hacer esto porque se enreda también es mejor doblado así, dobladito doblado y usted donde aprendió a tirar la atarraya? hubo un amigo que me enseñó un lance y con ese lance estoy perfeccionándolo hasta que logré llegar a este que tengo ahora que es el que les voy a enseñar miren no son lazadas no dobladas después la atarraya la partimos en dos pedazos pero uno más grande que el otro el de la izquierda más grande que el de la derecha bueno, si no se escucha partimos la atarraya en dos pedazos uno más grande que el otro y deja lo que a usted le guste y deja el espacio que que usted vea si usted es bajito pues seguro que la va a ser más corta y si es más alto que yo pues la va a ser más larga ok, dependiendo de la altura vea aquí está aquí está el doble que a la derecha el doble hasta un poquito más voltea aquí vean ajá aquí que llega a este nudo del dedo no acá vuelta y repito ajá voltea ok ya el pedazo grande quedó ahorita a la derecha recogen aquí en la mitad donde partieron al codo y empiezan a recoger vean ¿cuánto recoge? la mitad de lo grande que estaba ahí ajá ahora hecho la atarraya queda partida en tres pedazos tres pedazos ahora sí vamos a ir allá para acá bueno y sé cuánto se tarda hacia una atarraya un mes un mes vamos a tirar de aquí para allá pero quiero ver el lugar tiene mucho lugar bueno vení acá no va a tirar al agua allá la va a tirar cuidado se cae para allá atrás listo con este lance no hay necesidad de ser tanta fuerte esta atarraya mide 4 metros y medio perfectamente tiro perfecto vean si y si mucho esfuerzo con el lance de esos cogen cogen porque cogen bien si alguien está interesado señor en comprarle una de estas atarrayas que puede hacer no puede que van a dar ¿cuántos? millón doscientos por esta millón doscientos es un hilito que cualquiera puede ver que es un hilito pero es un sedal de trenzado de ocho de ocho trenzas tengo entendido que ha cogido pintadillos con esta atarraya pintadillos los bagres pintados ¿de cuántos kilos? nueve kilos y medio el más grande nueve kilos y cogí un bagre que es el pescado que más fuerza tiene aquí en la Amazonía de ocho kilos y no la rompió no pues muchachos los que sepan de atarraya sabrán que con un pescado de estos la atarraya queda llena de huecos y con esta no pasó entonces ¿cuánto en alguna parte del mundo que alguien está entregado? pronto pueden llegar a un negocio ¿no? bien, miren, ese tronco lo trajo al agua y quedó ahí el agua lo dejó ahí perfecto y lo tiró 3 metros y medio 3 metros ¿cuánto ha llegado a resundir usted? 12 nomás 12 metros y el problema de los oídos no, ya uno practica la compensación y con eso ya se acostumbra nos compensa la presión vamos para el otro lado voy a mostrarles una isla hermosa que le gusta estar ahí es una isla que tiene cosas bacanas yo siempre he pensado que en esa isla ha caído un meteorito por las piedras que vamos a encontrar pero casi cae de espaldas casi da la vuelta ¿está bando? sí todo esto lo pueden hacer esta es la piedra de la tabú hermoso sitio turístico hermoso sitio ahí está la otra piedra vean vamos a la isla que llamo yo la isla misteriosa la isla